Gobierno de Arturo Núñez impulsará sector turístico, pero con respeto al medio ambiente. Teapa, Tabasco, 12 de junio. Dentro de las propuestas para consolidar la industria sin chimeneas, destacó la construcción de un nuevo centro de convenciones, y aseguró que se proporcionarán estímulos fiscales, financiamiento y asistencia técnica a empresas del ramo. Se comprometió a entrarle al proyecto de Andrés Manuel López Obrador de construir un tren bala de Cancún a Palenque, pues beneficiará a Tabasco, así como a ampliar y mejorar la infraestructura de comunicaciones y servicios de transporte para contrarrestar el atraso que en materia turística registra Tabasco. Detonar su crecimiento e impulsar su posicionamiento nacional e internacional, Arturo Núñez Jiménez aseveró que en su gobierno se apoyará a los prestadores de servicios en los campos en los cuales el Estado tiene potencialidades, como en los ámbitos cultural, de naturaleza y aventura, y de convenciones, sin menoscabo de las otras modalidades, pero siempre en armonía con el medio ambiente. Al encabezar el Foro Ciudadano Turismo en el Edén, el candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano afirmó que se diseñarán y ejecutarán estrategias que permitan identificar ventajas y limitantes de nuestros atractivos a ofertar, coordinando debidamente los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en esta materia y asegurando la participación activa de las comunidades involucradas en cada proyecto, y se fomentará la asesoría y capacitación a través de instituciones de educación superior. Estimulará el turismo de convenciones, principalmente mediante la construcción, en coordinación con el sector empresarial local, de un verdadero centro de convenciones, moderno y funcional, y resaltó que con la iniciativa privada se ampliarán también las ofertas para esta modalidad turística, a través de la construcción y mejoramiento de parques recreativos, clubes deportivos, centros comerciales, que incrementen la productividad, acompañado por Miguel Torruco Márquez.